Son los jocallan y son agarrar los duros porque me va a botar que no tiene el ticho Si, si 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 Pero en vez de así, nosotros sabemos de que él se va para allá. Ah, ¿cuándo? Y lo va a explicar. Ah, cuando estaba allá bachillería. Ah, ya lo hacía. Lo va a dejar. No, no, no. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Oh. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Ah, ¿cómo está? Ah, sí, eso va para acá. ¿Cómo está? Ah, no. Ah, no, es una de cómo está. Sí. Pues ahí anduvimos viendo quién. Porque es que ellos habían salido también y regresó. Sí. Y el grupo. Ah, ya tenía como un aire. Te veo, el grupo también. ¿Cómo ya tenía? Sí. Sí. Entonces salió un problema con Brian. Ah, sí, Brian. Tiene un problema. Estamos de descanso. Ah, es que mucha gente ha trabajado aquí. Sí, ahí está un otro loco. Sí, como aquí lo que hay es de hormigas, pero cuando empezó a moverla, ya no se va a subir. Como si ya estaba... Esto fue el trabajo justo. Sí, porque estaba llenando de hormigas. Y si hubiera estado muy bien. ¡Ay, santo, no me digas eso! Ya vas a subir por aquí. Sí, ay, ¡oh! Ya me dijo, yo voy a tener cuidado. ¿Sabe cómo cuesta, hermano? Sí, quiere. ¿Ya está grande, mi hermano? ¿Cómo? ¿Ya está grande, no? Sí, mi hijo. Sí, ya está grande. Ya casi los dos años. Este mes de mayo. ¿Trabajamos juntos con la nena? ¿Trabajamos juntos, pero no era nada todavía? No, 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 no. ¿Trabajamos juntos con la nena? Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué otra muchacha? ¿Cómo tenemos otra muchacha? Este... Ah, ¿esos son los primeros? Ah, ¿esos son los primeros? No, a ver, no había visto. Y las otras niñas no eran los niños hoy. Sí, porque yo no sabía de... Ah, está usted, el muchacho y la otra niña. Son los tres que entran al canal. Sí, porque yo creo que ustedes entraron cuando un otro ya estaba. Ya no me quedaba lugar a mí de sentarme, de ver videos, sino que ya estaré preparando para dormir. Entonces yo por eso los videos de los videos yo no lo había visto. Todavía no lo estaba pasando, casi todo, ya hubo. No, no lo había visto, si yo no lo había visto, no lo había visto. A usted, la otra niña y el otro muchacho, no sabía si estaban trabajando. No se acuerdan, no, 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 no. ¿No? No, 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 no. Ah, sí, mierda. No, cada vez no se ve como bien. Hablando de sangre, de baño, de... ¿También no tiene que hablar, pues? Tal vez sí, pero como usted sabe que a veces el canal no da... Es el canal, claro. Y se buscaron otra... Entonces, este... Este se va a de otra a buscar. No, 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 no. En China acaba de terminar el trabajar. Porque ella no va a salir a pensar, pero tal vez... Aquí es que nosotros vinimos, ¿verdad? Estaba destinando a ella. Y ella sale... Ahora... Ahora esto que trabaja... No se queda ahí en la casa. Es que hay varios que han... Hola, nena. Sí. ¿Puedes mantener un rojo? Sí, es cierto. ¿Puedes mantener un carro? Está bien. Vamos con las trochas, vamos. Vamos con las trochas. ¿Y hoy no traigo vayabas? Escuché. ¿Vayabas no traigo? No, no traigo nada. Ah, de canadá. Ah, yo vine a comer unas vayabas. ¿Qué es frica, señora? Es frío. Es frío. Es frío. ¿Voy a comer vayabas? A mí me encanta. 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 Todos han comido vayabas del tente. Pero ahorita no es calor. No puede. Dos días, dos días. A mí me encanta. A mí me encanta. ¿Cuándo? Es que es un día atrás. Ah, más tarde. Sí, porque nosotros tuvimos el costa. ¿No traes? ¿Lista? 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 Porque nosotros vamos a ir de aquí como a las... ¿Las ocho o las noches? ¿Ven? ¿Sí? Sí, incluso cuando se ve. ¿Cómo la primera vez? ¿Cuánto o cinco? Aquí sí, primera vez. Aquí sí, primera vez. Bien. ¿Y se pone a vender aquí? ¿Y se pone a vender? ¿Verdad? Sí. ¿Aquí va a vender bastante? ¿A la vez? Ajá, sí. No, 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 no. No, no, no. A mí me ha dado la obra. ¿Qué? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Solo el grupo de El Salvador va a quedar aquí todavía y pues ellos se van ahí, espero que se vayan sin novedad y pues así es. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, que les vaya bien.